Y tenemos al otro lado del teléfono, Alex de Luto, que próximamente nos va a estrenar una sección aquí en mi rollo, es el rock, con esta sintonía, ya que hablan los lendacaris de Miguel Bosé, esta, hombre, ¿eh? ¿Dónde hablo? Tú querías que pusiera de luto a Melancomía, pero te he preparado la que va a ser tu entradilla, ¿sí o no? Sí, de un diablo, porque yo soy malote. ¿Eres malote? ¿Qué te cuentas, Alex? ¿Cómo estás? Bien, tío, bien, aquí, en casa, tranquilo, en mi morada, reposando después de un día arduo y duro. ¿Qué podemos hacer ahí con tu sección? ¿De qué va a ir, tío? No tengo ni puta idea, tío. Sí que lo sabes, tú lo sabes. No, no, no lo sé, no lo sé. ¿Quieres hacer entrevistas peculiares? No sé, no lo tengo claro. Pero, Silvia, o sea, con esta voz, con esta voz te quito a ti de los indicativos. Hombre, es que tienes que poner a Alex, pero ya está. Dí a Alex de Luto, dí a Alex de Luto. Tenemos al otro lado del teléfono, ¿ah? Alex de Luto. Qué bonito. Sergio, dices que sales aquí con la misma foto de hace, desde que te abriste Facebook. ¿La misma? Sí, mira, aquí teníamos a Isma y su concreta, que no la hemos puesto antes, pero aquí está Alex de Luto. Esta foto sale todo guapo, ¿eh? Sergio. Es que soy muy guapo, tío. Es guapo, Alex, eres más guapo que... Es incalculable tu belleza, tío. Estamos haciendo la sección de hablar de nada. ¿Te has dado cuenta? Estamos reeditando la sección de mierda del señor Colombo, pero peor. No, es hablar de mí. Claro, hablar de Alex de Luto. Alex de Luto, que cantó durante años en Melancomía, un grupo de rock siniestro, y luego cantó dentro de un grupo de rock divertido. Sí. Pero currao, currao, que eran los de Luto. Los de Luto. Y a... ¡Eh, tú, psicópata! ¡Qué bonita se te ve! Con tu vestidito nuevo, marchado de sangre, y esa mirada perversa. ¡La lata que tienes! ¡Una mente en el mar! ¡Llévame para el bosque hoy! ¡Quiero ser tu presa! ¡Yo huiré chillando, atravesando la maleta! ¡Quiero ser tu presa! ¡Quiero ser tu presa! ¡Y aunque me cueste la vida, quiero estar junto a ti! ¡Psicopata! No experimentan tanto nuevas sensaciones Necesitas un cuchillo sobre mis pezones Compulsionas las caderas ¡Te pones cachonda! ¡Llévame para el bosque hoy! ¡Quiero ser tu presa! ¡Yo huiré chillando, atravesando la maleta! ¡Quiero ser tu presa! ¡Y aunque me cueste la vida, quiero estar junto a ti! ¡Psicopata!